ah estamos con una vez más con el varilla humor y sus retos estamos con el chiqui 1 por 1 la vallana tallar forma la pila y otra vez la devuelve aquí primero uno y después el otro el que lo haga en menos tiempo se gana 50 mil pesos claro que tiene para decir quien va a empezar un reto una de esas pilas permiso ahí niño permiso que voy a correr aquí nos vamos hay que llevar tiempo lleva el tiempo lleva el tiempo lleva el tiempo pavo desbloquea ahí para que lleven el tiempo vamos a buscar tiempo aquí vamos a buscar el tiempo entradictando a la gente ahí va chiqui vamos chiqui Ahí va Chiqui, ahí va Chiqui, ahí va Chiqui, ahí va Chiqui, quiere calmarla Chiqui, ahí va Chiqui, ahí va Chiqui, vamos 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 Chiqui. ¡Te veo hoche! ¡Te veo hoche, chiqui! ¡Te veo hoche, chiqui! ¡Te veo hoche, chiqui! ¡Te veo hoche, chiqui! ¡Vamos! ¡Vamos, chiqui! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde están la gente? Chiqui. Bueno, Chiqui, ahora para allá. Ahora para allá, Chiqui, vamos. Vamos. Para allá enseguida. ¡Sue enseguida, papá! ¡Puérganos, Chiqui! lo veo cansado lo veo cansado lo veo cansado lo veo cansado esta es la gente de Chiqui te veo cansado Chiqui te veo cansado te veo cansado Ramos calienta este no es pollo para mi pollo este no es pollo para mi pollo está cansado oh señor oh señor no señor este no es pollo este no es pollo está cansado y le está acomodando mal Chiqui te rinde Chiqui te rinde Chiqui 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 está acomodando mal Chiqui ¿Qué pasa papá? ¿Cuántas mujeres tienes tú? ¿Qué pasa? Métame a este Chiqui ha perdido la perdió ahí está acomodando mal Vamos, chiqui, vamos, chiqui Vamos, chiqui, que ya está el coronado Eh, chiqui, eh, chiqui, eh, chiqui, eh, chiqui, está cansado Eh, chiqui, eh, chiqui, eh, chiqui, está cansado ¿Qué te pasa, chiqui? Vamos, Raúl, descalentando, Raúl ¿Cuántos minutos lleva el hombre? Tres minutos con quince, tres con quince Vamos, chiqui, vamos, chiqui, vamos, chiqui, vamos, chiqui, vamos, chiqui, vamos a gastar 40 minutos ¿Cuánto? Para el tiempo, para el tiempo Tres treinta y ocho Tres minutos con treinta y ocho Treinta y ocho segundos con cuarenta y seis milésimas de segundo, chiqui, ¿cómo te sientes? Me entiendes ¿Tú crees que Raúl te va a superar? Vamos a ver, vamos a ver Bueno, pues, Raúl, ponga el tonómetro en cero, Raúl, ¿cómo te sientes, hermano? Me entiendes, mi hermano ¿Qué le quiere decir a esta gente que te está viendo? No me gana, papi ¿No te gana? Bueno, bueno, vamos para arriba, ya está en cero ¿Estás listo, niño? Bueno, pues, nos vamos a la cuenta de Una, dos y tres ¡Vamos, Raúl! 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 El Raúl no tiene alaio, papá ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, mi hermano! ¡Tú eres el rey de los retos! ¡Vamos, Raúl! ¿Tú eres el rey de los retos, hermano? ¡Va para arriba! ¡Vamos, Raúl! Vamos, Raúl No, nada, él empieza así Está como la jugada Vamos, Raúl 46 segundos, Raúl 46 segundos, Raúl 53 segundos, Raúl Él duró 3 minutos y pico Vamos Vamos, Raúl ¿Cuánto lleva? Un minuto con 4 lleva acá No importa, pero va para arriba Vamos, hermano, como eso, bien Eso es Eso, Raúl Eso es Vamos, Raúl Faltan 2 Faltan 2, Raúl Faltan 2, Raúl Faltan 2, Raúl ¿Cuánto hay allá? ¿Cuánto hay allá, niño? Vamos Acomode el arriba y arranque enseguida Eso Eso Ahora, para allá Eh, eh, eh Dale, dale Que se te ha movado Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos Puede ir llevando una vez Ve llevando, ve llevando Vamos, Raúl Dos minutos Van dos minutos, Raúl Vamos, Raúl Vamos, Raúl Vamos, Raúl Vas a colgar los tenis Derretiste Chiqui, ha sido el único retador que le ha ganado a Raúl un reto Los hermanos no han podido Una a una, una a una ¿Qué le quiere decir a Raúl, hermano? No, es bueno, es bueno Ah Es bueno, es bueno Qué es bueno Claro Vamos, ¿qué le quiere decir a Chiqui, tú? Vamos, tío Eso es Vamos a doble el pie Dios mío, Dios Anda, puta El pueblo está acá en bicentenario El pueblo está acá en bicentenario Vamos a tirar, ronpa Vamos a tirar, ronpa Vamos a tirar, ronpa 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 Ronpa